El adorable gatito Bento, conocido como Keyboard Cat, murió a los 8 años y el mundo de las redes sociales está de luto total. El animal tocaba teclados y fue un popular meme de YouTube. Aston Kutcher aseguró que Keyboard Cat era uno de sus memes favoritos y la fama del felino estalló. Su imagen tocando el piano es el final perfecto de miles de videos divertidos. Charlie Smith, dueño del gatito, anunció su fallecimiento en Facebook y colgó un videotributo al animal que además protagonizó un anuncio de pistachos de la marca Wonderful y salió en varias parodias, como la del videoclip de Urequíngol de Mirekiru su éxito Trouk de Pet Shop del artista Bansky. Keyboard Cat, el canal de YouTube de Bento, se creó en 2007, tiene más de 150.000 suscriptores y sus videos han sido vistos más de 90 millones de veces.